Como concesionario, como directivo del fútbol mexicano, como dueño de murciélagos, ¿qué sintió Miguel Favela cuando leyó, o lo arreglan o se los quitamos, el Estadio Centenario? Yo creo que es una declaración perfectamente entendible, aceptada por nosotros, lo hemos platicado ya con ellos, y es lógico, ¿no? Ese estadio no puede continuar así, pero hay que entender que nosotros no lo pusimos en las condiciones. Nosotros somos los principales afectados que va a pasar, porque la inversión para recuperarlo tendrá que ser de grupo paro. ¿Ya tienen un cálculo de cuánto les va a salir repararlo? Va a costar cerca de 6 millones de pesos. Cerca de 6 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo? Imagínate el daño patrimonial que tenemos nosotros por el descuido que hubo sobre el estadio, porque no teníamos la capacidad de cuidarlo, y no tuvimos el apoyo municipal en ese momento para cuidar las instalaciones. La instalación es una instalación pública. Así como tu casa debe cuidar un policía, aunque no sea de ellos, más un estadio de fútbol que sí es de la ciudad. Entonces ese daño patrimonial es inmenso, a grado que casi sería un tema penal, ¿no? Sin embargo, pues vamos a asumir nosotros ese costo y ese peso, porque es nuestra responsabilidad también, y así lo asumimos. Entonces las declaraciones del alcalde son muy acertadas. Un estadio así no puede continuar así, entonces o lo arreglamos o se lo llevan ellos, tienen toda la razón. Y por eso nosotros nos acercamos ya hace un par de meses para llegar a una plática constructiva de cómo le vamos a hacer para poder regresar al estadio al punto que tendría que estar. Hay que recordar que cuando Murciélagos llegó no existían las gradas detrás de Torquería. Hay que recordar que cuando Murciélagos entró no existían los reiletes ni la entrada al estadio. Hay que recordar que no existía la cueva donde está todo, o sea, no existía nada de eso, ¿no? Eso fue gracias a la gestión que nosotros hicimos para que eso hubiera en el estadio Centenario. Entonces nadie quiere más ni ama más al estadio Centenario que los Murciélagos. Hay que invertirle esos 6 millones de pesos, Miguel, a la rehabilitación del estadio Centenario. ¿En cuánto tiempo? No, pues tendremos que irlo haciendo en etapas, pero tendría que ser casi la mayor parte antes del mito de torneo. Necesitamos iluminación para jugar, necesitamos la restauración de los vestidores, de las aves administrativas, de las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que esa inversión tendrá que hacerse en un lapso de 6, 7 meses, ¿no? Y entendiendo que es un bien público, es un inmueble importante para la ciudad, hay un gran acercamiento con la actual administración. Nos hemos comprometido nosotros a de inmediato, ya con esta nueva actitud, darnos a la tarea de corregir todos los problemas que se dieron por vandalismo, ¿no? Sobre todo el tema de la iluminación. Tú sabes que el vandalismo principal es el robo del cobre, ¿no? Entonces pues se robaron todo el cable de cobre eléctrico del estadio y para robarse el cobre, pues rompen paredes, ¿no? No se sacan el cobre de las paredes. Eso obviamente pues no lo hicimos los favelas, ¿no? Yo no vandalicé el estadio, sino fue la gente, la verdad que con un nivel de educación muy baja que se metió pues a robar. Y ya hemos agarrado cualquier tipo de gente que se drogaban, porque básicamente es un negocio de los que se drogan, ¿no? Roban el cobre y van y lo venden por droga. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es iniciando todo un programa de rehabilitación del estadio con el fin, desde luego, que en el estadio haya futbol. Entonces, la primera etapa es empezar a resolver lo del campo, las gradas, volver a hacer las instalaciones eléctricas, que las torres eléctricas puedan funcionar, reabrir lo que es la cueva, sus ciencias administrativas, e ir embelleciendo poco a poco el inmueble hasta que esté ya en condiciones para que nos lo vuelvan a probar para jugar este verano en el estadio Centenario, ¿no? Próximo torneo. Este próximo torneo, exactamente. Entonces, vamos a ensayar en un programa de rehabilitación del estadio. Y, desde luego, le tomo la palabra al alcalde, el cual, la verdad, es un amigo del deporte y lo ha demostrado no solamente con las partidas que hemos tenido nosotros, sino con otros deportes. Y vamos a tomar la palabra de poner al estadio a punto, tenerlo listo, tenerlo muy digno, y, pues, rezar el fútbol a los mochis para que siga siendo, pues, un tema importante para la ciudad. Y el deporte siempre será bienvenido, nosotros siempre lo vamos a seguir apoyando, ¿no? Entonces, estamos comprometidos con eso y en los próximos días estamos iniciando ya esto. Estamos solicitando, pues, obviamente, las cotizaciones de la parte eléctrica, de cableado, etcétera. Pero ya ahorita hay algo de limpieza, se empezó a limpiar el campo, estaba desmontado completamente, se va a empezar a regar el pasto y vamos a ir poco a poco, los próximos meses, recuperando el estadio, hasta que estemos en condiciones en el verano de empezar a jugar fútbol.